Buenas flipis vamos a ver hoy un juego nuevo que salió ayer mismo se llama warhammer quest y bueno es un juego de rol y a la vez de turnos como a mí me gusta me gustan mucho este tipo de juegos y ya mucho habéis visto en el en mi canal pues bueno que he subido también algo de algo parecido a esto la primera vez que estoy empezando este juego lo vamos a empezar todos juntos y vamos a ir subiendo no sé si va por capítulo si no va por capítulo o esto lo borro ya que simplemente era para entrar en una para ajustar digamos la resolución vale bueno pues eso me gusta jugar las cosas en difícil y nada empezamos con este unboxing a ver qué tal no sé nada de configuración ni nada a ver ni cómo se juega realizar una misión en warhammer world puede ser muy peligroso para cualquier aventurero si los conocimientos básicos morirá te gusta te gustaría jugar el tutorial bueno vamos a intentarlo vamos a jugar el tutorial te despiertas en la profundidad de la mazmorra lo único que recuerda son los gritos de la batalla de los orcos y los gritos de tus compañeros debes de haberte quedado sin sentido y abandonado a tu suerte hoy en más gritos que por bien de la oscuridad del siguiente pasillo lo mejor es que vayas a buscar a tus compañeros antes de que los maten pues nada buscaremos tu guerrero sobrevivirán a esta mazmorra por su cuenta de se encontraron los demás pulse en el guerrero y algo que no sé muy bien es qué cantidad podemos movernos todo esto que está aquí decide cómo está remarcado bueno por nada pues vamos a moverlo entonces pues cuando le damos doble clic vale pulsamos una vez encima y doble clic vale nos encontramos a bichos de estos feos o nos han atacado bueno pues pinchamos en nuestro héroe como bien dice aquí arriba y doble clic en los malos vale snowling y doble clic en los otros ahora deseleccionamos nuestro personaje haciendo en un hueco vacío y finalizamos el turno vale pan y para tapar también avanzamos rápido vale bueno nos quedamos donde estamos doble clic y doble clic boom muy bien pues nada agregamos el alijo y agregamos el alijo excelente una nueva arma pulsa añadir para guardar y a continuación pulsa la esquina inferior derecha para acceder al inventario pues aquí está vamos nos dice que subamos el arma subimos vale y le damos al botón atrás pulsa en el espacio vacío y finalizamos turno bueno bien parece fácil parece fácil vamos a ver qué tal qué tal vamos a seguir avanzando vamos a quedarme mejor a ver qué tal no sé qué está ocurriendo bueno vamos para atrás no sé qué pasa amigos hay que esto no lo pone en ningún lado si pulsamos el botón si pulsamos el botón de ratón y desplazamos nos desvela el resto del mapa vale hay señor muchas veces los tutoriales no son del todo buenos ahora sí ahora sí marcamos en otro sitio y terminamos el turno venga y vamos arriba señores hay encontrado uno de tus compañeros gravemente heridos rodeados de enemigos vendaje vale vemos qué tal pues pinchamos le damos a vendaje pesado clicamos dos veces en nuestro compañero y a ver si nos podemos mover nos movemos y viaje bueno muy bien perfecto una vez atacado no nos podremos mover así que sólo puede atacar y vamos a ver vamos a ver vamos a movernos aquí arriba y atacaremos a este este ha fallado vale el segundo ataque no falla vale bueno pues finalizamos turno y subimos para arriba vale tenemos cada turno el hechicero tiene energía los vientos mágicos y utiliza para alimentar a sus hechizos ahora selecciona a tu hechicero seleccionado rostro de pesadilla y se puede tirar a los tres vale y ahora qué rostro de pesadilla el hechicero green intentó tomar la forma de un enemigo muy poderoso y temible en la mente del enemigo hay un 50% de probabilidad de si lo logra la probabilidad de golpear al enemigo se reduce hasta un próximo turno ajá vale pues al lío al lío al lío y no nos deja un tercer ataque por lo tanto vale vale pues no vamos a podernos movernos así que finalizamos turno ahora vendrá el a atacarnos efectivamente nos movemos y atacamos muy bien agregamos finalizamos turno para que nos encontramos voy a subir con él vale ya que el mago está de aquella manera bien vale habéis alcanzado las profundidades de la mazmorra hasta encontrar el último miembro del grupo la elfa forestal es muy hábil con el arco así que disparemos unas cuantas flechas genial vale pues entonces supuestamente la tenemos ya así que atacamos muy bien vale vale y parece que parece que parece que vamos a morir porque parece que vamos a morir efectivamente vale 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 vamos a ver el inventario que tenemos por aquí vale vale Vale, 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 perfecto. No podemos hacer nada cuando estamos... Vale, pues nada. Parece que quedamos así y finalizamos turno. Bueno, nos matarán. Pues eso parece, ya que hay un kilo de personal por aquí, ¿sabes? ¿Hay poca gente? ¿Te parece a ti que es la fiesta chica? Todos los héroes mueren con el tiempo inevitablemente. El estilo y el carácter determinan esta tierra. No es el paso del tiempo. Saquear, darse un capricho. Veras distracciones ante tus anhelos y dale sobres baratijas. Perdura eternamente. Una llamada. Una leyenda. La nuestra empieza. Bueno, pues este ha sido el tutorial. O más bien la... Sí, bueno, venga, llamémoslo tutorial. Le damos a salir de aventuras y vamos a ver qué nos espera ahora. Vale, aplastando bichos. Toda aventura comienza en algún lugar. La vuestra comienza con la promesa de oro de un granjero loco. Parece querer que la población de arañas locas congrega un ejército para lanzarse y comerse sus cultivos. Y puede caer también. Bien, tu grupo se encuentra a la entrada de una mina abandonada. Ábrete camino a través de esos arácnidos y podremos recoger nuestras recompensas. Vale, pues vamos a hacer esta misión en concreto y terminaremos lo que viene a ser la primera misión. Y bueno, y el tutorial. Se supone que este también es nuestro, ¿no? Perfecto, pues nada, vamos a avanzar con el número 13. O más bien con el Grigak de Blowdobby. Y veremos... Vale. 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 Y avanzamos. Ella puede utilizar vendajes pequeños. Vale. Venga. Seguimos. Voy a seguir con este. Que es el que más nivel tiene. Esto vamos a dejarlo medianamente cerca. Y terminaremos el turno. A ver qué tal. Vale. Ay, un pasito más. Bueno, venga. Murciélago gigante. Joder. Vale. Murciélago gigante. Movimiento 8. Habilidad de arma 1. Heridos 2. Tal. Al lío. Quien quiera ver las características más en concreto. Pues que los pare. ¿Vale? Venga. Vamos a pelear. Bueno, pues vamos a poner este, por ejemplo, aquí. Y... Atacamos. Y atacamos. ¿Solo puedo atacar a uno? No. Efectivamente. No sé por qué. Solo me ha dejado atacar a uno. Mal asunto. Este podemos atacar de lejos. Perfecto. Este nos pondremos aquí. Y... Haremos un... Doble ataque. Si nos dejan. Y no fallamos. Muy bien. Y... Avanzaremos con el otro. Ya como hemos atacado, no podemos avanzar más. ¿Vale? Bueno, dejamos que nos den un ataquito. Que no creo yo tampoco que nos vaya a hacer gran cosa. Había otro más que no había visto. Pero, bueno. No hay tampoco... Ahora mismo no hay... Mucha preocupación. ¿Cuántos ataques podemos hacer? Vale. Podemos hacer dos ataques. Muy bien. Pues... Aquí tenemos. Espera de fuerza. Y... Agregamos al alijo. ¿Vale? Vamos a avanzar un poco más. Voy a avanzar... No con este. No. Voy a avanzar con este. Venga, sí. Vale. Parece que ahora mismo no tenemos nada. Así que avanzaremos. Y... Ah, como he atacado antes con... Con la hechicera. Con la arquera. Pues no ha podido avanzar más. Entonces... Bueno, como no estamos en pelea. Vamos a ver, por ejemplo, el inventario. De todos. A ver... Si tenemos algo. Pergamino de la muerte. Pues no sé qué sirve. Ni nada. Y esto es un papelillo del battle. Por si tenemos que ir a alguna esquina de... De aquí de la gruta, ¿no? Bueno, venga. Pues nada, pues... Seguimos. Voy a avanzar un poco con la arquera. Que se me queda la pobre detrás. Y me da pena. Vamos a dejarlo ahí. Venga. Bueno, vamos a finalizar el turno. Que ya lo tenemos todos cerca. A ver. Venga. Para adelante. Bueno, nos encontramos otra vez ahora cinco ratas gigantes. Tenemos una página del diario. Y... A ver. Vamos a dejar que ellas tomen la iniciativa. ¿Vale? Vamos a acercarnos. Y vamos a dejar que ellas tomen la iniciativa. ¿Vale? Avanzamos rápido. Muy bien. Tiene contraataque. Estupendo. Tienen contraataque. Genial. Genial. Vale. Bueno, pues... Parece que... La cosa está bien. Y... Yo tengo todavía, creo, mis dos ataques. No. Solo tengo uno. Pues nada. A ver. Tengo... Que tengo... Dagas sombrías. No puedo. Pues nada. Venga. Finalizamos turno. Que nos ataque. Contraatacamos. Y la matamos. Pues también ha contraatacado. Vale. Parece que no. Pues nada. Venga. Vale. Eh, corazón infernal. Cuando se consume causa daño a todos los usuarios de magia enemigo dentro del campo visual. Agregamos al alijo. Vamos a avanzar. Abrastrando bichos. Quizá el granjero no estaba tan loco como cabría esperar. Llamar a un montón de arañas en un ejército es poco exagerado. Pero tenía razón. Aquí hay un montón. Por el aspecto de esto, sabe la cosa. Solo irá a peor. Cuatro arañas gigantes. Y tres ratas gigantes. Interesante. Bueno. Vamos a acercar al personal. Vamos a acercar al personal. Vamos a acercarlos por aquí. Vamos a dejar ahí. Vamos a finalizar el turno. A ver si ellos se acercan. ¿Qué nos hacen? Uh, eso me parece que me va a dejar sin tirar el turno que viene. Tiene toda la pinta. Bueno, pues. Tengo frenes, sí. Que no sé cómo mirar eso. Pero puedo. Tengo un vendaje pequeño que lo voy a utilizar, por ejemplo, conmigo mismo. Me voy a poner aquí y voy a atacar. Oh, he fallado. No, hombre. No se puede fallar eso, tío. Bien, bien, bien. Vale, frenesí será que ataca a los dos más cercanos. Vale, pues. Nos acercamos un poquito más. Atacamos. Parece que solo tiene un ataque, la arquera. No sé por qué. Bueno. Nada. Finalizamos turno y esperamos a que ellos tomen la iniciativa de nuevo. Me van a matar. Vale, no se puede. Entonces, vamos a... Bien. Bien. Bien, con el frenesí. Malo. No podemos movernos más. ¿Vale? Este está con la telaraña. Así que no se puede mover. Vamos a ver la arquera si se porta bien. No. Qué mal. Qué mal. Bueno, vendaje pequeño. Lo utilizaremos con... Con el nomito. Venga. Y finalizamos. Vale. No tiene contraataque. Este tiene que tener... No. Sigo con frenesí. Vale. Estoy fijado y sigo con frenesí. Bien. Bien. Vale. Y... Muy bien. Perfecto. Agregamos al hijo. Y hemos ganado la primera misión. Bueno, como veis, es difícil. Me refiero. Es un nivel difícil. Te atacan ellos. Hay que cogerle un poco la dinámica a todas y cada una de las cosas que nos van apareciendo en el libro. Como lo de frenesí, lo de la araña. Muchas cosas y... Bueno. Vamos a ver qué tal. Aquí ahora vamos a ver cada uno lo que ha matado. Dependiendo de lo que haya matado, gana más o menos experiencia. Vale. Vale. Pues entonces esto lo tendremos que tener en cuenta. ¿Vale? Para ver a quién queremos subir y a quién no queremos subir. Porque, por ejemplo, avanzamos siempre con este porque era el que más nivel tenía. Pero al tener más nivel y... Y matar a más bichos también, pues entonces va a subir el más rápido todavía. Tenemos que ir matando y repartiendo a los enemigos con los diferentes personajes. A ver, bueno... Aplastando bichos. Es fantástico que hayáis conseguido salir de la primera mazmorra de una pieza, más o menos. Bueno, más o menos, claro. Ahora vamos al asentamiento más cercano. Sixteen Hande Nahuel. A gastarnos nuestra merecida ganancia. Pulso sobre un asentamiento y pulso el botón de viajar en la carta de asentamiento para desplazarse allí. Bueno, pues vamos a ver esto también. Cincuenta de oro nos ha dado. Joder, pues ya ves. Se ve que el granjero era rico por lo menos, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Nuevo mapa. Solo podemos viajar a Sidney Hansen Nahuel. Aquí tenemos las diferentes misiones. Creo que nos podrán... Podremos, digamos, acceder. Stirland. Vale, que... Bueno, que esto se supone que habrá que ir... ¿Esto qué es? A ver, vamos a ir observando. Vale. Inventario de todos. ¿Esto qué es? Nivel 1. Vale, se desbloquea nivel 2. Vale, digamos las habilidades de cada uno de los... Vale. Habilidades que se van ganando por niveles. Vale. El mago tiene ya 800 millones de cosas desbloqueadas. Pero bueno. Bien. Me gusta. Está bien. Este es el rollo. Vale. Aquí nos explica qué es cada personaje. Sus habilidades y demás. Vale. Arquero. Mago. Vale. Y perfecto. Quien quiera para el vídeo y lo ve. Vamos a avanzar un poco más. Más que nada para... Para... Bueno. Para ver qué hay. Vale. Así cogemos un poco la dinámica de... Del juego. Y lo dejamos. Hasta mañana. Vale. Puedes vender y comprar botín en los asentamientos. Subir a tus aires de nivel y cualquier otro tipo de actividad. Selecciona un guerrero en el carrusel central y usa los botones de lugar del panel central para enviarlo a la ciudad. Los guerreros pueden vivir todo tipo de acontecimientos cuando los envías a algún lugar. Cuando estés listo para volver a vivir una aventura, pones al botón ir de aventura. Sin embargo, parece que alguien quiere hablar con vosotros antes. Bueno. El trovador abatido. A medida que los aventureros se aproximan a Sinihan de Nauer, observan a una solitaria figura sentada sobre una piedra a dos leguas de la ciudad. Tu grupo hace bien en ser cauteloso. El hombre ve cómo os acercáis, pero no parece importarle. Llamo de cerca. El que observáis que viste el atuendo de un juglar. Supongo que vais a robarme. Dice con expresión a dusta en el rostro. Vale, aquí hacemos igual, ¿vale? Dejamos pulsado el botón y pasamos. Como ni su matriz, su instrumento, ni su harapos os sirven de mucho, hacéis caso a mis otros juglar y seguís vuestro camino hacia el stinking house. Entonces no sois ladrones. O grita. Pero seguro que también os gustan los ricos. ¿Ha dicho ricos? Tu grupo se detiene. Eso le manda vuestra atención. Salta de la piedra y se ríe por primera vez. ¿De dónde hay un tesoro? Hay un montón de oro, joyas robadas por unos bandidos. Esos mismos bandidos robaron mil aud. No es un antiguario, sino un instrumento de gran belleza. Chapado en plata con unas inscripciones magníficas. Os llevaré hasta la mazmorra. Vosotros acabáis con las criaturas y os quedáis con el tesoro. Pero la luz es mío. La luz es mío. Reuníos conmigo en las afueras de Hansenhof. ¿Cuándo estéis listos? En la luz. Bueno, vale. Hola. Hola, hola, hola. A ver. Vamos a seguir viendo qué ocurre y qué indaga. Vale, bien. Me encanta. Es decir. Esto es lo genial, fantástico y estupendo. Estupendo y maravilloso y espectacular. Sensacional. Estratosférico. De las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones te hacen comprar un juego y luego te hacen pagar dinero por oro. Te hacen pagar dinero por DLCs. Antiguamente comprabas un juego, un puto juego. Y tenías el juego para toda tu vida. Es decir, tenías el juego. No tenías que estar comprándote un DLC después de... No te hacen gastar dinero en un DLC, en mierdas que van sacando después y van racionalizando el puto juego. No, tío. No. Los juegos se venden entero, Illo. Entero, ¿vale? No voy a gastar ni un chavo más. Es decir, he comprado el juego, ¿vale? Y ya está. No voy a pagar dos euros ni tres euros más por el juego. Y ahora dejamos esta crítica totalmente destructiva hacia las nuevas generaciones. Y se nota que soy un bio, ¿verdad? Sí, antes comprabas un juego entero y lo tenías entero. No había que andar con la tontería esta de tener que esperar minutitos para jugar. Que hace que se enganche el personal. No hay que comprar cosas para avanzar más rápido. No. Antes el que era mejor, era mejor. Y no tenías que comprar nada para hacer el mejor. ¿Vale? Venga, jugamos. Vamos a probar e indagar, ¿vale? Por ejemplo, voy a mandar a... Vale. A... Al enano, ¿vale? Vamos a mandarlo a... El mercado. O es que no mandamos al enano. Mandamos a todos, ¿no? A ver. Eje, eje, eje. Vale. Podemos comprar cositas. Vale, claro. Es obvio decir. Poción de curación. Que, tío. Una poción de curación. Una poción de curación. Que valga 50. Es que es de loco, ¿no? Es que... Bueno, vamos a ir viendo a ver... Cómo va... Cómo va surgiendo las cosas, ¿sabes? Pero bueno. Voy a vender esto, por ejemplo. Esto lo voy a dejar aquí. Poción de rapidez. Más dos de movimiento. Bueno. Me voy a dejar ahí también, por lo que pueda pasar. No se puede comprar nada, tío. Bueno. Venga. Volver a comprar. No, no quiero volver a comprar. Back. Atrás. Vale. Zona de entrenamiento. Templo. Bueno, vamos a seguir probando, ¿vale? El mercado es para todos igual. ¿No? Efectivamente. El mercado es para todos igual. No tiene nada que ver esto, ¿vale? Zona de entrenamiento. Bueno, vamos primero a la cofradía de los aventureros. A ver. Vale. En fin. Vale. Como ya os he dicho antes. Es fantástico. ¿Vale? Le das a comprar. Y te dice. ¡Oh! Se nos olvidó meter a este personaje. Pagas tres pavos. Y tú le dices. Pero hoy no. Mañana. ¿Vale? Anda, hombre. Bueno. Pues estos son los personajes que hay. Y esto es lo que hay, ¿vale? Cofradía de los aventureros. Para quien quiera gastarse las perras. Entra ahí. Y si os gusta un bicho con los dientes mellados. Pues os compráis un bicho con los dientes mellados. Que no. Nos conformamos con estos cuatro. Que con estos cuatro me voy a pasar yo en el juego. Yo con los cuatro. Sí. No creo que me gaste ni un chavo. No, no creo. No me lo voy a gastar. Aunque tenga que repetir siete veces las mismas misiones. Para llegar al final del juego. Y pasármelo. A ver. Zona de entrenamiento. Vale. Requiere tal, 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 tal. De experiencia para subir de nivel. Bueno. Eh. ¿Por qué me dice lo de doscientos y no me deja hacer nada? Vale. Porque supuestamente, supuestamente cuando lleguemos al nivel, eh, al nivel requerido le damos a entrenar y será cuando suba de nivel, ¿vale? Y el templo. ¿Qué significa el templo? Vamos a darle. Entre aventura y aventura los guerreros acudirán a los templos de sus, eh, deidades y le ofrecerán oraciones para que les ayuden en su próxima aventura. Una vez que tu guerrero ha sido bendecido una vez, no tendrá más hasta que pruebe a sí mismo una mamorra. ¿Quién sabe la ayuda que tu dios otorgarán a tus enemigos? Si es que otorgarán alguna. Eh. Interesante. Bueno, pues vamos a probar a, vamos a, vamos a probar, mira, vamos a probar, por ejemplo, a este, un templo, ¿vale? Y, bueno, rezaremos. Meditando, vale. Cuando se, eh, defensa de los dioses. Cuando se activa, el guerrero es capaz de ignorar todo el daño recibido para el resto del turno. Vale, pues bueno, eh, venga, vamos a darle a back, vamos a salir de aventuras. Y vamos a, eh, misiones. Las misiones son el pan de cada día del aventurero. Completa las blancas para abrir nuevas secciones en el mapa. Las misiones que pertenecen al asentamiento en el que está son de color rojo. Por ejemplo, en lugar de, el jugador miserable con el que has topado en la ciudad, se encuentra la mamorra roja. A lo este, estas misiones son difíciles, pero sus recompensas son mayores. Buena suerte. Bueno, eh, a ver. Las blancas son las de viajar y estas son las adicionales. Voy a probar una adicional, ¿vale? Es decir, probaremos una adicional. Aunque son difíciles, pero bueno, si nos matan, por lo menos ya hemos probado y hemos visto y hemos observado. Vale, los cuatro personajes nuestros marcados, ¿vale? Listo para la batalla y vamos. A ver. El trovador ha batido. Unas horas más tarde os encontraréis en medio de una ruina que el bosque hace tiempo ha devorado. Los árboles se alzan imponentes sobre el decripito por uno y las invasivas hiedras han cubierto el resto. El jugular, ahora mucho más contento señala la entrada a la cueva, oculta en el centro de la ruina. Adelante pues, ahí abajo está. No os preocupéis por los bandidos, ya que las criaturas que acechaban estos pajares los han ahuyentado. Aunque nada que pueda incorporar a valientes guerreros como vosotros. Recordad, el oro es vuestro, pero el instrumento es mío. Bueno, pues nada, pues vamos a liarla, ¿no? Este es el que tiene la bendición. Ah, mira, está aquí. Está aquí, bien, bien, bien. Esto es como el parchi, ¿vale? Cuando ya has puesto los dos al lado no se puede hacer más movimiento, ¿sabes? Es decir, así que tened cuidado con eso. Bueno, no pongáis los jugadores al lado para que pueda avanzar. Vale. Bueno, vamos ya para adelante. Y atacamos. Vale. Pues nada, finalizamos. Vale. Pues ya que estamos aquí directamente, vamos a atacar. Vale. No sé por qué antes me han dado varios ataques y ahora solo me dan uno. Es que no lo entiendo. Es decir, no entiendo por qué fallo, por ejemplo. Oh. Oh. No sé. Vale. Vale. Perfecto. Y movemos. Vale. Esto es que ya lo hemos pasado y vamos a avanzar. Venga, pues finalizamos turno y proseguimos. Venga, finalizamos turno. Goblin nocturno con arco y goblin nocturno. ¿Y de dónde han aparecido? Eh, hola. No. ¿Están aquí al lado? ¿Esto es? ¿Por qué? Ah, es que han venido por detrás. Vale, pues nada. Vamos a... Vamos a esperar. Vamos a acabar. ¡Uh! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Me he quedado ahora mismo un poco alucinado. No me esperaba yo que ocurriera dicha cosa. Bueno, rezaremos para que no... para que no nos maten. Vale. Pero, tío, ¿por qué aparecen tanto personal? ¡Fufufufuf! A ver, a ver, a ver, señores. A ver qué está pasando. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ya veis que aparece personal, pero personal, pero tremendo. Tremendo. Tremendo personal. Vale. Muy bien. Pues nada. Finalizamos turno esperando y rezando para que no nos maten. ¡Muerto! No por favor. Pero, no, no, no. con este y bueno vale, vale, vale tengo un ataque cercano y un ataque lejano vale, perfecto no puedo atacar porque supuestamente estoy muerto entonces, paso vendaje pequeño pero no se lo puedo dar, vale pasamos, perfecto muerto, estoy muerto, vale pues el mago se me ha ido se me ha ido a cuenca vale agregar al hijo agregar al hijo finalizamos turno y bueno vamos a ver el inventario porque esto es un arco de elfo 5-7 de daño este es un arco largo arma con proyectil arma con proyectil vale 5-7 de daño 5-7 supuestamente supuestamente no me gusta que no se vean más características pero bueno voy a cambiar para probar vale le voy a dar atrás y eh intersecciones algunos más borrachos tienen intersecciones permitiendo elegir múltiples rutas los guerreros saben que su objetivo se encuentra al final del camino pero no de cual si llegas al final de un camino sin hallar tu objetivo entonces seguir avanzando en la dirección es imposible los guerreros tendrán que volver sobre sus pasos y abandonar su búsqueda bueno pues aquí aquí tenemos un dilema dilemazo pues nada vamos a finalizar turno y vamos a probar vamos a probar hacia adelante vale venga venga vamos a arriesgar no me deja ah no efectivamente tenemos que finalizar turno y bueno vamos a a ver joder pues bueno vale vale me pone aquí que tengo un ataque a distancia pero no sé que ocurra así que bueno uf 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 a ver movemos podemos atacar un ataque de cerca y un ataque de lejos vamos a no le da bueno vamos a arriesgar no vamos a hacer nada más mucha suerte estamos teniendo vamos como tiene frenesí debe de atacar a dos ah no le da y al lado frenesí claro muy bien muy 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 perfecto bien 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 amigos 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 vamos vamos a ver alimentario que tenemos por aquí poción de batalla poción de rapidez y que fallo tío es complicado es complicado señores complicadísimo es muy complicado bueno pues vamos a intentar avanzar con este que tiene un poquito más de nivel ay nocturno con arco parece que si es aquí parece que este es el final vamos a andar un poco vamos a atacar pero es que uff vamos a probar suerte fallamos era obvio bueno bueno este vamos a atacar aquí a ver si nos fallamos perfecto y este vamos a ponernos vale vamos a usar defensa de los dioses y vamos a atacar al orco ahhh que mal que mal que mal que mal tíos bueno no pasa nada por lo menos ese está ahí es decir tenemos defensa de dioses que bueno ellos nos pueden atacar con arco vale bien bien muy bien vale este tiene frenes si bueno acabamos finalizamos turno no puede ser si tenemos ataques pero por qué no puedo atacar cuando no entiendo por qué no puedo atacar es que no lo entiendo no lo entiendo si tengo defensa de dioses no me puede matar la verdad que no esto es algo que sí que no entiendo pero bueno recemos para tener un poquito de suerte ellos son dos y alguno siempre me dará veis alguno siempre da estamos en guerra vamos a ver el inventario ay bueno vamos a volver a atacar a de arriba a ver si le queremos dar bien hombre bien perfecto pues nada terminamos turno rezamos para que vuelva a fallar y rezamos para que muy bien y ahora hay 5 goblins pues nada nos van a reventar así de fácil así de fácil amigos nos van a destrozar por qué porque hay que cogerle un poco la dinámica al juego veis pues nada he sido derrotado ya veis bueno mi consejo mi consejo es avanzar y volver luego atrás para ganar más oro es bastante difícil es muy 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 difícil en difícil como ustedes comprenderéis vale bueno podemos intentar entrar en la en la en digamos en esa cueva de otra manera que si lo voy a intentar en el siguiente episodio y en el siguiente vídeo lo subiré pues nada muchas gracias y nos vemos en el próximo Wardrow saludos flipis